porque es una fonda de comida corrida y tienen que matar al dueño para poder hacer su sueño realidad y ahí viene todo son dos personajes muy divertidos, esperamos venir aquí pronto ay si, nos dejas a ver por favor y esto bueno es parte de mi casa productora y ahora voy a con Morris Gilbert que también ojalá espero venir a Guatemala, voy a hacer una obra de teatro con el señor Chucho Ochoa que se llama Idiota que es una obra también reescrita en Argentina también es una obra española y es un también es como una comedia de humor negro pero esta termina siendo un verdadero thriller donde son dos personajes él se supone que es el idiota y es una doctora que está pagando el gobierno para ver que tanto puedes mover a la sociedad por medio del dinero, de lo económico hasta bueno hasta encerrarlo en un mundo donde está por perder la vida los dos personajes el que salga de ese de ese búnker es el que va a salir vivo no pueden salir los dos al mismo tiempo entonces es una obra muy de verdad muy divertida es una obra más que divertida muy entretenida que te hace como como shock desde que la ley es Chucho está espléndido estamos iniciando lecturas todavía no está montada en México yo creo que estrenamos a mediados de junio pero sí es de no parar es ya en un par de meses en un par de meses y sí te digo que te va llevando a la historia Chucho es extraordinario y a la mitad es solamente un acto dices ¿qué va a pasar? porque aparte él tiene que responder a unas preguntas no se la pueden perder es una obra joven es una obra es un dramaturgo nuevo creo que le va a encantar a la gente y espero que podamos venir a Guatemala por favor nos dicen nos dicen nos encantaría verte también a ti hablemos un poquito de ti Cintia pues yo arranco telenovela nueva con el Güero Castro protagonizando por supuesto le dieron la noticia de la mayor de protagonista mayor este con Nacela Robinson antagonizando de la antagonista mayor porque ahora ya resulta que es la antagonista joven la antagonista joven y la antagonista ruca y la protagonista ruca bueno somos nosotros este muy contenta que rico muy contenta acabo de terminar la semana pasada el final de una serie para Blim que es la nueva el portal de internet tipo Netflix este estoy ya para la segunda temporada como novia de Ari Telch este estoy propuesta para una película que espero que la pueda hacer para final de año este ¿qué más estoy haciendo? de todo ¡qué bárbara! pues es que flaca o sea el dólar sube de precio y sube de precio hasta la leche entonces hay que trabajar hago mole los domingos quesadillas los sábados claro este y bueno pues muy contenta flaca porque pues este año me dediqué muchísimo a hacer teatro este acabo de terminar una producción repuse la obra de teatro rosa de dos aromas este y pues fue un año de mucho mucho teatro mucho teatro sobre todo de teatro para instituciones de gobierno que no es un teatro realmente lucrativo pero que es un teatro que son pues grandes elencos que no tienes oportunidad de montar normalmente en un teatro comercial estás dando clases también estuve dando he estado dando masterclass en escuelas de amigos míos en Miami ahorita me están pidiendo que den unas masterclass en otras escuelas en la escuela de Alberto Estrella que es otro gran actor y de Víctor Carpinteiro lo que pasa es que ya entrando a telenovela yo ya no me puedo mover para ningún lado es que es muy absorbente bueno teatro y telenovela imagino que son súper absorbentes con el tiempo yo creo que sí yo creo que es muy difícil hacer las dos cosas lo hemos hecho yo lo he hecho también pero es complicado es complicado pero bendito Dios que haya trabajo sí ahorita estoy en una serie que se llama El Vato es una muy buena propuesta con un cantante regional de música grupera que se llama El Daza es un joven espléndido nunca había actuado realmente está muy fresco no se la pueden perder la vamos a poder ver por Netflix y seguramente la van a vender pero por el momento ahorita está todos los domingos de 9 a 10 de la noche por NBC Universo ok ese es un canal que pasa en Estados Unidos pero lo puedes encontrar en el portal de internet y pasa en streaming entonces exactamente ah que bueno vamos en el tercer capítulo son 10 y bueno pues usted puede ver el primero y el segundo realmente está muy bien hecho está haciendo mucha televisión para Estados Unidos y para mucha y aparte déjame te cuento porque yo fui de metiche a Brasil le caí este ella fue de las primeras y la única mexicana que ha trabajado en la red de globo de Brasil felicidades entonces ya abierto mucho camino que rico abrir camino que rico hacer cosas distintas no bueno a mí me caso porque yo voy atrás ella es la que se va a vivir a los países y lo que ella trabaja yo voy a ir a la playa mientras yo me voy a ir a los países ella está disfrutando de la playa no decorando sus casas ahorita que nos vemos con lavabos de madera maya pero qué te has hecho fíjate que el piso de la casa no sé cuánto lo arreglé y entonces la regadera de la casa pero ahorita sabes que como cambié las cortinas bueno está remodelada porque ya nos contó que de aquí se va a comprar es en serio la señora es como la terrateniense no flaca es que yo en vez de comprar una casa gigantesca yo he preferido comprar varias casas tengo dos propiedades en Miami que nunca he usado aparte las tengo alquiladas pero es que en nuestros países no hay un plan de retiro gorda y a mí me van a caer dolaritos y me voy a ir a vivir a Guatemala me voy a venir a vivir a Guatemala al pueblo divino pintoresco y yo como terrateniente voy a tener todas mis cinco casas en renta y yo así mira perfecto me parece nos vamos rapidito a la pausa comercial y volvemos en un momento no permitas que el monstruo de la náusea se quede contigo recuerda llevar siempre a la mano nauseol que previene el vértigo el mareo la náusea y los vómitos te recordamos las distintas presentaciones que nauseol tiene para ti tabletas para los adultos y jarabe con delicioso sabor a fresa para los más pequeños del hogar te recordamos también que tú siempre debes de pedir el original de Laboratorios Bonan síguenos en Facebook bueno llegando al final de este programa gracias de verdad por estar con nosotros por su buen humor su disponibilidad sé que también han estado de entrevista en entrevista pero para nosotros es un privilegio tenerlas aquí en su casa gracias cuando regresen por favor tómenos en cuenta siempre al revés claro tómanos en cuenta para venir más seguido bueno de acuerdo fíjate que vamos a regresar el 18 de junio porque ya está ya está la venta completa del teatro pero afortunadamente pues se abre otra fecha entonces hay que venir otra vez a unas compritas y ahora te queremos hacer la propuesta de que las villanas te entrevisten ah muy bien pero en el nuevo programa perfecto en el próximo programa lo hacemos así es venga porque les vamos a contar las cosas que usted no sabe de Tuti exacto Tuti todo Tuti Tuti ahora si Tuti lo que usted no sabía no se lo pierda aquí con muy bien yo feliz de tenerlas aquí nuevamente me quedan pocos minutos pero no quiero dejar de hablar de monólogos de la vagina que es la presentación esta obra de teatro que lleva 15 años ya presentándose una investigación muy linda que hizo Ivensler hace mucho tiempo entrevistando a muchas mujeres alrededor del mundo preguntándoles cuál es la historia de su vagina y es increíble la cantidad de historias unas muy simpáticas pero sobre todo que te dejan reflexionando como mujer principalmente pero creo que a los hombres también les pega duro cómo estamos manejando el asunto del nuestro del respeto de la convivencia de yo diría de respeto principalmente cómo van como no es primera vez que están ustedes juntas en monólogos de la vagina no cerramos la temporada en la ciudad de México ah ok 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 y ahora estamos haciendo la gira juntas que nos hacen porque hemos trabajado muchas veces en monólogos pero no hemos no habíamos coincidido no y entonces pues ahorita es la segunda vez que nos toca estar en monólogos juntas y estamos muy muy contentos y a mí me tocó uno de ella que me pongo muy nerviosa porque lo hace extraordinariamente ¿cuál es? si lo hacías muy bien extraordinariamente ella se hace perfecto bueno hay muchos monólogos la hora la tiene que ir a ver porque la tiene que ir a ver si no la ha visto en Guatemala pero pero y porque también tiene que ver esta como fusión que me parece super interesante haber hablado con las actrices guatemaltecas van a estar hay unas heroínas espectaculares las actrices guatemaltecas ¿verdad? hay historias son muy buenas se los conocen todos lo han hecho extraordinariamente ellas son ellas llevan 15 años creo que todas llevan 15 años ¿verdad? 10 años la que menos lleva 10 años pero pero hay chavas este híjole que bárbaro yo ayer me hice íntima yo no quise ir al paseo yo me quedé con ellas platicando de hecho ya nos quedamos en junio el 25 llega a México ella yo vengo el 18 en diciembre quedamos de vernos o sea de veras me hice muy buena amiga que bueno este es un honor trabajar con actores guatemaltecos porque también tienen mucho que decir claro y uno le llama la atención si es lo mismo que pasa aquí pero volviendo a lo que decías de los hombres fíjate que no yo creo que no es para pegarle a los hombres no digo pegar desde que conmueva los conmueve y ahí también varios monólogos son bastante halagadores y las mujeres es más fácil que hablemos del miembro masculino entre nosotras que hablar de nuestra vagina si es cierto es un tabú incluso para nosotras entonces es bien padre que la pareja te diga es verdad está la niña es verdad es verdad mi amor eso te pasa no y tú así de si no o si no que de plano digas ay ella también le ha pasado claro claro no soy la única no hablas con otras mujeres yo te digo la verdad muchas de las cosas podría ocultarlo de la obra cuando me senté a verla antes de haber participado en ella y por supuesto que me identifiqué con muchas cosas claro si no es con todo entonces habla habla de la sexualidad desde una anciana desde un abuso infantil exacto desde desde un hombre que dice porque le gustaba verla y entonces a través de él ella aprende su sexualidad y a disfrutarla habla de una mujer que quiere reivindicar la palabra coño ajá no este habla de bueno tiene monólogos muy simpáticos tiene monólogos conmovedores tiene monólogos fuertes entonces no se la pueden perder ahorita te digo ya la venta está sold out pero recuerden que el 18 de junio vamos a estar aquí así que vayan de una vez a ir apartando sus boletos para que puedan estar con nosotros y tal vez se pueda abrir incluso en ese mismo fin de semana dos fechas otra pues sí claro dependiendo de la demanda ahora fíjate que dijiste algo muy importante dijiste que tú ya la viste ¿no? por como hablaste de la obra sí, sí, exactamente del respeto sí del respeto hacia la mujer y si no son vaginas entrenadas hablando no vayan a pensar que se ve en tan un monólogo no, no es una obra sexual ni nada no, no, no para nada tal vez con un toque de erotismo pero más que nada que expresa que habla de la mujer sí y lo padre es que son monólogos reales sí son historias reales que es lo que también dijiste son historias reales que son conmovedoras como mujer y como ser humano también el hombre puede también identificarse en serios en ciertos aspectos con la obra pero más allá de de utilizar la vagina como el título que obviamente pues llama la atención no es como el morbo que creas para comprar tu boleto ¿no? sí pero es como un pretexto ¿no? sí la vagina es como un pretexto de la autora para hacer una denuncia de las mujeres en el mundo que que papel jugamos claro si seguimos siendo atormentadas si seguimos siendo sobajadas si seguimos siendo luchonas que como género seguimos pariendo en el mundo ¿eh? ¿y cómo? ¿no? sí esta obra a nivel mundial yo sé que que a lo mejor todavía siguen muchos tabús y demás pero de cuando se empezó al menos en México monólogos de la vagina a todos estos pues ya nosotros llevamos 16 17 años de haber comenzado y aquí está la productora y no me lo va a negar la apertura ha sido mucha a partir de que esta obra entró es apropiarnos de lo que es nuestro al 100% porque sabes le dices nariz a la nariz le dices dedos a los dedos pero allá abajo le dices ahí abajo le dices cosita le dices mil cosas y no vagina y todos los problemas que suceden que por eso me parece una obra un texto muy bien pensado muy bien escrito todas las cosas que suceden a partir de de allá abajo vamos a partir de allá abajo de la vagina que si tiene que ver con la intimidad y que tiene que ver con el alma y que tiene que ver con el espíritu y con la manera y pues de ahí nacen los niños de ahí viene la humanidad es vida y para nosotras es como lugar más íntimo más profundo que puede tener una mujer vas a comprar unas toallas y no sales de las farmaces y no te las envuelve tú lo puedes apreciar pero te lo pueden te lo pueden te lo pueden hacer pedazos según la religión que tengas la cultura que tengas bueno hacer pedazos literal o sea literal cortar si 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 todavía hay una cantidad de muertes en África infantiles en África se habla de eso bueno y ahorita ahorita que estábamos viendo la que es muy buena película The Room ajá cuántos casos no hay así cuántos casos no hay hoy por eso cuando la leo y estoy aquí en Guatemala y yo soy mexicana y tal vez no lo debería decir pero así pasa también en mi frontera en la frontera con Estados Unidos todas estas historias terribles de Juárez de las muertes